Es cierto que el resultado no le acompañó al Barcelona, pero no todo fue negativo para la entidad blaugrana en el Clásico contra el Real Madrid. Y es que el Camp Nou prácticamente se llenó para el gran partido con 86.422 espectadores. O lo que es lo mismo, la mejor entrada que ha presentado la casa del Barcelona desde que volviera el público a los estadios. No obstante, según datos de Mr. Chippes, la asistencia más baja para un Clásico disputado en el Camp Nou desde 1993. Entonces fueron 65.000 personas. Y eso fue en partido de Supercopa en la Liga, hay que remontarse hasta 1988. Eso sí, la recaudación obtenida gracias a las 30.000 localidades vendidas le viene de perlas al Barcelona. Y es que según revela la televisión de Cataluña, el club ingresó un total de 5.2 millones de dólares. Una cifra que para los tiempos de vacas flacas que corren en la entidad azulgrana, es toda una bendición. Gracias a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.